Buen día, mi nombre es Gabriel de Gavac Technologies. Vamos a hacer una presentación del menú de un Cisco. Small Business WAP321. Bueno, lo que hay que hacer es, primero para poder entrar hay que poner el número de IP. En este caso nosotros lo cambiamos, por default es 1 acá, pero bueno, le pusimos 2 porque así es nuestra red. Bueno, ponemos el nombre de usuario y contraseña, que está escrito en el manual, es Cisco, es Cisco. Entramos, acá nos pregunta si queremos guardar la contraseña o no, en este caso le decimos que sí. Y acá ya apenas entramos en el menú, nos dice de correr el wizard, que esto es para poder hacer una configuración rápida y sin tener que andar paseando por todos los menúes acá. Pero bueno, ahora lo que les voy a mostrar es rápido todos los menúes, que es lo que tiene cada uno. Voy a hacer un breve resumen de lo que es cada función de las más usadas. No voy a ir en detalle de una por una, pero bueno, con lo básico como para que tengan una idea. Bueno, si hacemos clic acá en el Run Setup Wizard, vamos a ir el paso por paso, como les había dicho anteriormente. Acá nos pregunta la IP si queremos que sea estática, que en este caso nosotros lo pusimos así, estática, y si no puede ser dinámica. Le damos Next, en qué zona estamos, lo que serían las franjas horarias. Le damos Siguiente, acá la clave que queremos. Acá como querés que se llame el aparato. En este caso le pusimos Emiratos Árabe, pero bueno, puede ser cualquiera, Embajada de Estados Unidos. O lo que uno quiera. Le ponemos Siguiente. Acá le ponemos una clave. Nosotros recomendamos WPA2, que es la mejor y la más segura. Acá ponemos Cualquier Cosa. Le damos Siguiente. Después le ponemos Submit. Y una vez que le ponemos Submit, listo, ya queda grabada toda nuestra configuración. Bueno, ahora voy a cancelar y voy a ir paso por paso. Bueno, acá podemos ver que esto nos muestra los protocolos y las IP que se estuvieron conectando en el aparato. Acá podemos ver la IP, la MAC address, la submáscara. Y acá también este tipo de aparato soporta IP6, que es bastante bueno eso. Nos dice en qué canal estamos trabajando, qué modo soporta la norma B, G y N. Bueno, la MAC address obviamente. Si el radio wireless está prendido o no. Acá nos muestra cuántos datos fueron transmitidos. Después vamos acá, como dije anteriormente, vamos a ir a los que más se utilizan. Acá si hubiese algún aparato actualmente conectado, nos diría. Bueno, esto si uno quiere ver que nos envíe algún mail, si hay algún tipo de error o lo que sea. Acá podemos grabar todo un log de todas las cosas que pasaron con el aparato. Bueno, acá está el nombre de usuario. Acá declaramos los usuarios y contraseñas. Acá de vuelta a donde, si queremos que se conecte algún tipo de servidor para poder verificar la hora y que esté siempre en horario. Después, bueno, acá esto es otro sistema para loggeo. Si uno lo pone acá, lo habilita. Podés mandar que mande todo el loggeo a un servidor. Acá creamos las alertas, mail, configuramos todo. Bueno, acá la cantidad de sesiones máximas que nos permite el aparato al mismo tiempo. Esto por si queremos que nos conectemos por telnet o SSH, que SSH es encriptación y telnet es por consola. Bueno, acá tenemos para poder permitirle a las IP que queremos habilitar para que se puedan conectar a este aparato. IP4 y IP6. ¿Qué es lo que nos lo tiene que hacer? ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.